Llegó el verano, provoco una chelita. ¿Cuál me tomo? ¿Esta o esta? Lo que ustedes no saben es que todas las empresas en el Perú son de la misma gran transnacional que controla el 99% del mercado. Cristal, Pilsen, Jusqueña, si están en las regiones, Arequipeña o San Juan en la selva, o las nuevas marcas, Estelar Toys o Artoaz o como se diga, Budweiser, Corona, todos son propiedad de una sola transnacional que se compró la empresa peruana hace años. Es un monopolio. ¿Y qué es un monopolio? Bueno, una sola empresa concentra todo el mercado. Puede poner el precio que le da la gana porque no tiene competencia y puede aprovecharse más de sus trabajadores o sus proveedores. Esta empresa transnacional tiene en el Perú ganancias de 1.800 millones de soles anuales, creciendo. 40 centavos de cada sol que les pagamos son ganancias para ellos. Y, por supuesto, lo que han hecho en los últimos años es quitarle beneficios y dividendos a los trabajadores y prolongar el plazo que le pagan a sus proveedores, a los que le dan los productos agrícolas con los que trabaja. Ya no les pagan tres meses, sino ahora les pagan seis meses. Lo peor de esto es que en los últimos meses, esta gran transnacional, que tenía el 99% del mercado, se compró a la principal cervecería artesanal. Una mínima competencia que le hacía, Barbarian. Ahora también la compraron. Son un monopolio absoluto. No es el único caso en los cuales hay monopolios en el Perú. Un par bastante conocidos son el de la leche evaporada, que está en manos de la leche gloria casi todo el mercado, o de las grandes cadenas de farmacias, que son 90% propiedad de Carlos Rodríguez Pastor de Inca Pharma. Y todos esos monopolios tienen como lógica cuál aprovecharse los consumidores, cobrarnos precios altos, darnos productos que tal vez no sean de tan buena calidad y ver cómo obtienen mayores ganancias. ¿Esto se permite en cualquier parte del mundo? En Estados Unidos no es posible desde hace 130 años que existe la ley Sherman. En Europa no es posible. En Argentina no es posible hace 80 años. En Colombia, en Brasil, en Chile, en la mayoría de países latinoamericanos, hoy hay una ley que controla los monopolios y que impide que una gran empresa se cumple a las pequeñas para eliminar la competencia y tener el poder de abusar de los consumidores. En el Perú, durante años, la Confiep y las grandes empresas se han resistido a una ley de este tipo. Con el apoyo de los medios de derecha, por supuesto, defendiendo sus grandes intereses económicos. El Congreso Fujimorista, en junio del año pasado, saboteó la aprobación de esta ley en el Congreso a último minuto y, desde luego, la Echea no la puso en debate. Finalmente, el actual gobierno ha anunciado que está sacando esta norma por decreto de urgencia. A partir de ahora, una compra de una empresa por otra que amenace con generar un monopolio va a tener que pasar por una regulación de indecopio. ¿Y nuestras chelas? Lo siento, amigos. La ley no va a afectar a los actuales monopolios y este verano, cuando compremos nuestra chelita, les aseguro que seguirán comprándola a la misma transnacional de siempre. Soy Pedro Franque, hablando sobre los monopolios y la ley de fusiones y adquisiciones en 3 minutos.